Un, dos, tres, por Coreco. Nuestro trabajo principalmente es la transformación positiva de los conflictos. Trabajamos como en tres líneas, que sería lo de capacitación, intervención y articulación. Nada más quedaría dividida como en dos formas, que sería la capacitación es para prevenir los conflictos. Y la otra, la intervención, pues ya es la intervención directa ya en los conflictos. Normalmente se dan por problemas agrarios o por conflictos internos entre organizaciones. ¿Qué es lo que se hace para visibilizar los conflictos a nivel más amplio? Dado que los conflictos no nacen por pura casualidad, tiene todo como un interés, ¿verdad?, político. Dado, quizás porque en Chiapas, desde los inicios de la organización local o regional, nacen con una conciencia de defender lo que es suyo. Desde defender la tierra, desde defender la dignidad, los usos y costumbres, la organización local. Yo veo que sí es importante que se conozca, ¿verdad?, que hay una fuerza. Para mí es así como hacer presente la fuerza que hay a pesar de las oposiciones o las amenazas. Porque están luchando contra, para mí se me hace así como contra corrientes. O sea, hay muchas cosas que están opuestas. O sea, no tienen ninguna garantía, por ejemplo, a la libre expresión de que se les proteja. O sea, más bien pasan a ser como más señalados, más perseguidos. Y ellos dicen, aunque sea así, otros están detrás de nosotros. Coreco te invita a la Muestra Internacional de Fotografía Wordpress Foto 2014. Expresarte libremente es construir otros mundos.